¿Qué es la sesión de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad? Que trabajo hay muchos años y pues tiene un caso clínico que creo que mucha gente ya conoce ese caso, pero nos lo va a dar ahorita con detalle. Y bueno, pues bienvenido Lalo. Muchas gracias Pedro, bienvenidos a todos. La verdad es que el caso clínico es para compartir finalmente esa experiencia de todos y experiencia también en el hospital porque no habían habido muchos casos de este tipo. Entonces, pues gracias, Pedrito. Quiero empezar. No es un caso cerrado, es más bien un caso abierto. Y el chiste de la presentación es que lo voy a ir haciendo como lo fuimos encontrando durante la evolución de la paciente, para que pues vayan viendo cómo fuimos haciendo los diagnósticos y al final cómo encontramos la patología de base que nos había hecho todo esto. Entonces, muchos de ustedes ya lo habían escuchado. Es un caso de una niña que encontramos con endocarditis bacteriana. Tiene algunos antecedentes. Es una niña previamente sana de 12 años. No tiene alergias. Nunca había estado hospitalizada. Tiene un desarrollo neurológico, físico, etcétera, normal. Va en primero de secundaria. Tiene todas sus vacunas completas de acuerdo con el esquema nacional de vacunación y con la Academia Americana de Pediatría. Y como antecedente importante, en diciembre se fue de viaje a Tolantongo, que son unas grutas, y estuvo ahí tres días, donde se metieron a unas cuevas y a las grutas. El recorrido lo hicieron con todos sus amigos de la escuela. Y regresando de Tolantongo, se fue 12 días a Acapulco. Esta niña regresó el 7 de enero, que si no recuerdo mal, fue un domingo a México. Y desde entonces, la niña, bueno, el familiar se comunicó conmigo para comentar algunas cosas, ¿no? Entonces, la chiquita empieza su padecimiento actual 72 horas previas a la primera consulta. O sea, ella regresó domingo de Acapulco y el mismo domingo empezó con esta sintomatología. Fiebre de 39 grados, que se controlaba cada 6 a 8 horas con ibuprofeno. Moco nasal, escaso, estornudos, poca tos, la tos era no productiva, y un poco de cefalea frontal, la cual la refiere como leve y pulsátil. 24 horas previas a su primera revisión, la paciente refiere un dolor en la región inguinal izquierda y en el pubis, que aparece de forma súbita, que presenta mucha hipersensibilidad en la piel, en toda la región que va desde la ingle hasta realmente la región púbica. Y entonces, con la fiebre, la cefalea, los estornudos, el moco, y sobre todo el dolor inguinal, es por lo que la llevan a la consulta. Entonces, en la consulta, la frecuencia cardíaca la encuentro en 110, frecuencia respiratoria 24, presión arterial normal, 39 grados de temperatura. A la exploración física, encuentro conjuntivas hiperhémicas, moco nasal y alino, con descarga retronasal, la faringe muy hiperhémica, con algunas petequias. Y en el tórax, no encuentro nada. A la exploración del abdomen, tiene molestia a la palpación en la fosiliaca izquierda y el punto ureteral izquierdo. Es una niña que tiene antecedentes de ser estreñida y encuentro materia fecal en el colon descendente. Pero tiene mucha hipersensibilidad en la región inguinal izquierda, que se refiere hacia la región púbica. No hay aumento de volumen, no hay cambios de coloración, no hay nada a la exploración física más que el dolor y la hipersensibilidad en la piel. La impresión diagnóstica inicial, una probable infección de vías urinarias, dolor púbico en estudio y una probable infección de vías urinarias. Se solicita una prueba rápida de influenza, la cual sale negativa. Un examen general de orina, donde se reporta ligeramente turbio, con sedimento moderado, leucocitos, una cruz, que esto refería a finalmente seis leucocitos por campo, bacterias moderadas. Y con el antecedente de haber estado en Acapulco, en el mar, en la alberca, se le inicia una cefalotonia de tercera generación vía oral. Y por el dolor intenso que presentaba en la región púbica y en la región inguinal, se manda un ultrasonido. En el ultrasonido, la verdad es que no se reporta nada, más que al momento de hacer valsalva, una pequeña hernia inguinal, pero sobre todo del lado derecho, del lado izquierdo, no se reporta nada. Entonces, el ultrasonido no nos ayuda mucho para la evolución y no encuentra nada en la región púbica, donde la paciente refiere al dolor. Sí. La paciente no mejora y entonces, el 9 de enero, se vuelve a revisar a la paciente. La paciente continúa con fiebre de difícil control, a pesar de manejar doble antipirético. Se le estaba administrando ibuprofeno y naproxeno con paracetamol. Y a pesar de eso, la fiebre era de difícil control. El dolor inguinal y púbico es prácticamente incapacitante. La paciente no puede ya casi caminar. Y la cefalea, que era frontal, se convierte en generalizada, que sí se controla con los antipiréticos que se le mandan. No se asocia ni a cambios de posición, no tiene náusea, no tiene vómito, pero sí es una cefalea más importante en cuestión de intensidad. Continúa con una tos, la misma que tenía, no productiva, que al toser sí provoca cefalea y el dolor inguinal y púbico se incrementa. Ante esta evolución, se solicita un nuevo ultrasonido por otro operador y se le toman algunos exámenes de laboratorio. Tiene 16 hemoglobina, 14.300 leucocitos, con la diferencial así, 14% de bandas, plaquetas 172.000 y velocidad de cimentación 12. La proteína C reactiva alta y el ultrasonido. Nos vuelven a reportar riñones normales, vejiga normal y en la región suprapúbica, pues el reporte fue que tiene pubitis, que hay un poco de inflamación en la grasa suprapúbica, pero no refieren nada más. Y obviamente la paciente, pues no tiene buena evolución. El 10 de enero, en la mañana, los familiares un poquito, pues con miedo, les hablé para ver cómo estaba la niña y me dicen, no se controla la fiebre, no ha tenido buena tolerancia a la vía oral. Y el comentario es, esta niña no está mejor, lleva 72 horas con administración de antibiótico, laboratorios alterados. Entonces necesitamos verla en urgencias y necesitamos ver realmente qué es lo que está sucediendo con ella. No querían llevarla al hospital, no querían llevarla a urgencias, pero pues finalmente se dieron cuenta que no había mucha opción porque la niña no tenía buena evolución. Y a su ingreso en urgencias, una frecuencia cardíaca alta, frecuencia respiratoria, límite o fe alta, presión arterial con diferencial muy amplia, saturando 92% al aire ambiente, 38 o 12 de temperatura y neurógicamente normal. A la exploración física agitada, cooperadora, regular, hidratada, continúa con la hiperemia conjuntival, la faringe en este momento ya se encuentra normal, algunas adenopatías cervicales, los ruidos del tórax normales, no crepita, no está hipoventilada, no tiene soplos. En el ventilatorio un poquito de hipoventilación basal, pero la verdad es que esto es buscándole de aderir a saber que no hubiera nada más. El abdomen, blando, depresible, no doloroso, la peristalsis normal, no hay megalias, pero el dolor es en la región inguinal y púbica, es prácticamente inmovilizante, la niña no puede caminar del dolor que tiene en la región púbica e inguinal. Y neurológicamente la niña está íntegra, tiene llanto fácil y la cefalea que había estado presentando ahora es de intensidad moderada, severa y en periodos desaparece con el analgésico que le dábamos para controlar la temperatura, pero sí la intensidad de la cefalea de ser leve, ocasional, se convierte en moderada a severa. Entonces, ahora, pues, la impresión diagnóstica que se hace con esta chiquita es respuesta inflamatoria sistémica, está tachicárdica, está poliméica, los estudios de laboratorio que teníamos estaban alterados y el dolor inguinal y púbico, pues, continúa en estudio por estar con respuesta inflamatoria sistémica, la decisión de tratamiento es ayuno, le colocamos oxígeno, soluciones de base a 1800 por metro cuadrado y se cambia el antibiótico de vía oral A y B y se decide dejar ceftriaxona. Se toman algunos exámenes para ver cómo está en estas condiciones. Los exámenes previos tenían 36 horas. La biometriomática tiene 13,9 de homoglobina, cuando la anterior era 16, 31,900 leucocitos. Aquí, perdón, 4% de bandas, plaquetas bajaron, proteína C reactiva incrementó, la velocidad de sedimentación aumentó también, procalcitonina de 15 y ferritina de 547, triglicéridos alto también, y el general de orina ahora se reporta normal. Electrolitos normales se toma un hemocultivo periférico, también tratando de averiguar qué había sucedido para ver si podíamos aislar algún otro germen. Y se le empiezan a solicitar algunos otros exámenes. Le tomaron una radiografía de tórax, la cual es esta. En general no se veía mayor cosa, pero tiene un poquito de sisuritis aquí y la interpretación de imágenes dicen, hay algo en la base del lado derecho, entonces, y tiene el antecedente de haberse ido a unas grutas y haber estado en Acapulco. Entonces decidieron, bueno, la sugerencia fue, vamos a hacerle una tomografía de tórax para ver cómo está. En la tomografía de tórax, y también necesitamos saber qué estaba sucediendo con la pelvis, porque el dolor suprapúbico era intenso e incapacitante. Entonces se le hace la tomografía de tórax, y esto es lo que se encuentra. Hay una neumonía posterior que consolida, que está muy claro en estas imágenes, y entonces con esto, que esta es la opacidad que los radiólogos habían visto en la placa de tórax, que la verdad es que no es una imagen ni típica ni tradicional, y algunos ganglios inflamados. Y en la tomografía de abdomen se encuentran también hepato, esplenomegalia, que clínicamente no lo tenía, pero es una niña que es alta, entonces no se palpaba ni hepato ni esplenomegalia, y se reporta esta imagen que después en el reporte oficial lo reportan como un infarto esplénico. Aquí está esta imagen, y aquí se llega a ver muy chiquitita, aquí. Entonces, aquí se llega a ver el vaso incrementado, el hígado también incrementado, y no se ve más. Y esta imagen, que es la neumonía posterior, que la verdad es que no corresponde a la clínica, porque la niña no tenía crepitantes, no se escuchaba hipoventilada, vamos, francamente, no se escuchaba hipoventilada, pero pues la imagen es muy contundente. Entonces, en este momento se hace una búsqueda de qué germen pudo haber estado haciendo esto, se toma por biología molecular, un panel respiratorio, y se encuentra este pedococoneumone, y por sugerencia de infectología, se inicia con clindamicina, por ser una neumonía complicada, porque tiene un ligero derrame aquí también, entonces, se agrega clindamicina, entonces, se deja con, se selecciona clindamicina. Se decide, obviamente, dejar hospitalizada, se sube a piso, y a las 12 horas de estancia en piso, la niña presenta frecuencia cardíaca de 150, presión arterial de 90-60, llenado de copilado un poco prolongado, se le pasa una carga de solución Hartmann a 10 por kilo, y sus condiciones mejoran, pero se está reportando fiebre de 40 grados centígrados, de difícil control, a pesar del doble esquema antibiótico, y de doble antipirético. La cefalea se hace intermitente, intensa, y el dolor público, como les había comentado, es incapacitante. Con esta frecuencia cardíaca alta, la presión arterial baja, pues se agrega el diagnóstico de sepsis severa, se toma una gasometría cuando hizo este evento, este evento fue a las 2 de la mañana, el lactato en la gasometría venosa se encuentra en punto 9, entonces, eso, después de la carga, pues se deja el diagnóstico de sepsis severa. Nuevos laboratorios al día siguiente, o sea, las 24 horas de haber ingresado, la hemoglobina que originalmente tenemos 16 y luego 13.9, se va a 10.8, leucocitos bajaron de 30.000 a 18.800, bandas de 9% cuando teníamos 14%, pero las plaquetas siguen bajando, proteína C reactiva de 14, velocidad de segmentación igual, los triglicéridos bajaron y aquí la albúmina también bajó y tomamos dimerodé. En esta etapa del año todavía no teníamos COVID, esto es dos meses antes de COVID, pero por la neumonía tan agresiva y pensando que fuera un problema diferente, se tomó dimerodé, fibrinógeno y también inmunoglobulinas con la disminución en la hemoglobina y con la disminución en la albúmina que teníamos 2.8 y el dimerodé alto, entonces pues se hace el diagnóstico de un probable síndrome hemofagocítico y una coagulación intravascular diseminada porque la niña está consumiendo factores de coagulación. En este momento se hace un manejo integral de la paciente ya lo había estado viendo infectología, ya lo había visto también inmunología, le pedimos a hematología también y a reumatología que nos dieran pues también su punto de vista para el manejo de esta niña y se decide tomar CMV, Epstein-Barr, histoplasma pensando en el problema de las grutas, anticoagulante sérico, perdón, anticoagulante lúpico, y por la sepsis que había presentado la niña en la madrugada se decide también y para mejorar sus condiciones manejo con gamma globulina. Se baja a media tarde a resonancia magnética del cráneo para tratar de encontrar la causa de la cefalea tan intensa que tenía la niña y al inicio de la resonancia la paciente hace hipotensión arterial importante con lleno capilar prolongado frecuencia cardíaca alta frecuencia respiratoria también alta se decide suspender el estudio y se sube la paciente a terapia intensiva en terapia intensiva pues finalmente se agrega el diagnóstico de choque séptico se pasan cargas de solución fisiológica se pasan cargas de Hartman se pone albúmina se inicia norepinefrina para mejorar la presión arterial y se toma una gasometría venosa se tiene 7.4 de pH CO2 de 36 era una gasometría venosa tiene oxenidad de 40 y lactato de 1 entonces por el cambio en el estado del diagnóstico se decide cambio de antibiótico a meropenem vancomicina y se continúa con clindamicina obviamente en este momento también se agregan otros diagnósticos y la neumonía que ya teníamos choque séptico el síndrome hemofagocítico la verdad es que se descartó porque finalmente la ferritina estaba normal la visitopenia que tenemos una coagulopatía y el consumo de albúmina a la exploración física la mañana siguiente la niña tiene una frecuencia cardíaca entre 130 y 110 la frecuencia respiratoria depende del estado de ánimo de la niña era entre 20 y 45 una presión arterial media controlada con noripinifrina llenado capilar normal glasgo de 15 y saturación con oxígeno indirecto a 60% saturando normal a la exploración física aún presenta cefalea pero es ocasional pero cuando la presenta es incapacitante poca tos ocasional también y cuando tose la cefalea se incrementa en este momento y después de haber manejado un montón de líquidos se encuentran estertores subcapitantes basales si se encuentra hipoventilación en ambas bases tenemos matidez basal y disminución en las vibraciones vocales en el limitórax del lado derecho que es donde tenemos la neumonía posterior en el abdomen se encuentra distendido hay un poco de dolor a la palpación superficial y profunda tiene peristalsis no hay megalias y de la nada presenta dos evacuaciones líquidas no hay moco no hay sangre pero la niña no se da cuenta cuando presenta estas evacuaciones líquidas el dolor intenso en la región pública sigue siendo incapacitante y se encuentran petequias en los miembros pélvicos se decide administrar una segunda dosis de gamma globulina se administra también una dosis de plasma una gasometria venosa la cual está pues casi normal y se empiezan a reportar algunos exámenes tenemos PCR para parvovirus negativo para Steinbach y para CMB tenemos todavía el resultado pendiente del listoplasma esta es la nueva placa del día 12 y del día 14 después del manejo con líquidos y aquí pues sí se ve se ve pues muy diferente a la placa que teníamos de forma original y aquí vemos un poco de cardiomegalia recuérdense que esta placa es una placa en la cama del paciente y la otra si era una tele de tórax tomada en rayos X pero sí pues el infiltrado es franco también se llega a ver la cisuritis pero sobre todo tenemos la cardiomegalia que no la teníamos en la placa inicial para el 13 de enero se remite el choque séptico la frecuencia cardíaca mejora la frecuencia respiratoria también mejora la presión arterial también se empieza a controlar la temperatura y ya no capilar bien se disminuye la cantidad de oxígeno que le estamos administrando a la paciente y con eso mantiene una saturación por arriba de 90 su patrón respiratorio mejora continúa con las evacuaciones tiene otra evacuación semilíquida la paciente no se da cuenta cuando tiene la evacuación y la cefalea sigue siendo punzante de predominio frontal que igual incrementa con la tos pero tiene menos episodios de cefalea que el día anterior los laboratorios 9-3 hemoglobina sigue bajando la hemoglobina pero los leucocitos mucho mejor los neutrófilos también 3% de bandas llegamos a tener 14% las plaquetas mejoraron y los tiempos de coagulación también mejoraron aunque el INR está un poquito por arriba pero de todas maneras está normal el fibrinógeno mejoró y el dímero D de 6.000 se fue a 2.200 entonces también mejoró el día 14 en terapia intensiva sin aminas la frecuencia cardíaca normal la presión arterial media normal aún un poquito incrementada la frecuencia respiratoria pero también esto era por un poco de estrés de la paciente depende menos del oxígeno sin oxígeno ya satura 88% y con oxígeno al 40% entre 95 y 98% y se refiere a febril durante toda la toda la noche en general mejores condiciones la cefalea ocasional y la molestia en el pubis en la noche prácticamente desaparece la niña puede deambular la niña puede pararse y mucho mejor se intenta hacer una nueva resonancia de cráneo para ver cuál era el origen de la cefalea pero al ponerla a la paciente en el resonador por la el cambio de temperatura en el resonador que estaba congelado le da un acceso de tos la niña se empieza a poner ansiosa y entonces se tiene que suspender el estudio al día siguiente se le vuelve a repetir bueno sus condiciones mucho mejores frecuencias cardíacas casi normales las respiratorias también bien satura por arriba de 90% con FIO2 al 30% ya no refiere cefalea ya no refiere dolor púbico la niña en general en buenas condiciones ese día en la mañana encontramos un soplo que no había tenido los últimos 7 días la hemoglobina mejor porque ya ya no bajó hematocrito bien los leucocitos bajaron las plaquetas se normalizaron 1% de bandas sus laboratorios pues bastante mejor el triglicéridos un poco altos todavía pero en general mucho mejor en sus condiciones generales y en sus condiciones laboratoriales este día con sedación se puede realizar una resonancia magnética de cráneo y en esta resonancia encontramos estas imágenes que las encontramos en todo el cerebro estas imágenes aquí que son imágenes que captan sí y las encontramos en todo el encéfalo algunas más grandes sí esta de cerebro era mucho más grande y aquí también tenemos otra aquí y entonces con este día esto el reporte bueno y nos hacen reporte de una sinusitis también teníamos ya cinco días con antibiótico y tres días con antibiótico con meropenem vancomicina este con este diagnóstico y estas imágenes nos dicen estas son lesiones tromboembólicas probablemente sépticas y hay que entonces buscar el origen de trombos sépticos a nivel del sistema nervioso central cuando nos reportan esto pues entonces solicitamos que se haga un ecocardiograma para ver qué es lo que está sucediendo se encuentra el ventrículo izquierdo dilatado hay una vegetación en la valva anterior de la válvula mitral con un volumen muy grande que genera insuficiencia mitral moderada tiene una fracción de inyección de 83 y por las características de esta vegetación y el sitio donde está y que está haciendo embolos sépticos al sistema nervioso central pues tiene indicación absoluta de cirugía esta es la imagen de el ecocardiograma cuando cuando se realiza y aquí los diagnósticos son sepsis grave neumonía por estreptococo y sospecha endocarditis este es el el trombo en este momento no provocaba una insuficiencia grave pero si empezaba a ser una insuficiencia moderada y ese día de la resonancia fue el primer día que se le llegó a escuchar un soplo a la paciente el siguiente esta imagen pues es donde nos pueden llegar a medir la el volumen de la lesión entonces se hace la medición de la lesión en la válvula es una vegetación de 5 por 3 en la inserción de la válvula y perdón hace insuficiencia mitral moderada y con los embolismos al sistema nervioso central que ya lo habíamos podido corroborar en la resonancia ahí está midiendo la la lesión y bueno esta niña tenía corazón sano y ¿por qué les digo que tenía corazón sano? porque en algún momento cuando yo no estuve la llegó a ver el cardiólogo pediatra como revisión normal de un paciente sano o sea un paciente pediátrico entonces esta niña teníamos la certeza que tenía un corazón sano entonces ante estos hallazgos espantosos de el ecocardiograma se decide entonces checar los criterios de Duke que digo no hay no hay duda estos los criterios de Duke modificados se basan en examen físico en el ecocardiograma en los estudios de microbiología en los estudios de imagen y pues bueno con eso se hace el diagnóstico de la endocarditis aquí en este punto el ecocardiograma transesofágico es un poco más sensible para poder ver las lesiones en las valvas pero pues no había duda con este ecocardiograma transtorácico que esta paciente necesitaba resolución quirúrgica entonces lo que se decide y aquí el punto era si se puede hacer una resección de la endocarditis y salvar la válvula o reparar una de las valvas o tener que hacer el recambio valvular completo estos son entonces los nuevos criterios de de Duke modificados con cultivos positivos aquí nosotros nunca tuvimos un hemocultivo positivo si hay algunos microorganismos que sean directamente patognomónicos el ecocardiograma si que tengamos criterios mayores y criterios menores aquí los criterios menores pues teníamos este pues varios teníamos la fiebre teníamos los los émbolos sépticos teníamos problemas inmunológicos por ejemplo no teníamos nódulos ni las manchas de arroz pero si teníamos alteraciones inmunológicas importantes y no tuvimos nunca oportunidad de tener un cultivo positivo inclusive cuando la paciente ingresó a terapia intensiva y se cambió el antibiótico se tomaron hemocultivos centrales y periféricos y así como decían las guías seis hemocultivos más el que teníamos en urgencias y todos salieron negativos se decide el día dieciséis hacer intervención se hace un ecotransesofágico se confirma que la lesión mitral y la vegetación hace insuficiencia moderada y hay una perforación a la valva posterior se trata de hacer una reparación de la valva es imposible entonces se dice recambio valvular aquí la otra determinación era se coloca una prótesis biológica o se coloca una prótesis mecánica la prótesis biológica significa que en algún momento en los próximos 10 o 15 años se va a tener que volver a hacer otro recambio valvular pero si se colocaba una válvula mecánica la paciente iba a tener que estar anticoagulada por el resto de su vida es una niña activa es una niña joven los embarazos son un problema con los pacientes que tienen una válvula mecánica tienen que estar anticoagulados es una niña que va a tener menstruación entonces si la decisión fue difícil porque es o limitarla en sus actividades normales o dejarla obligadamente para otra cirugía se decide una colocación de prótesis biológica tenemos una cirugía sin eventualidades hace cuando va a salir del despensamiento aórtico fibración ventricular que cede con medicamentos que esto lo manejo de forma espléndida cirugía cardiovascular no hay ninguna complicación dura durante el evento continúa con meropenem vancomicina y se cambia la clina de incendio por gentamicina por sugerencia de infectología esta es la imagen de la del segmento que se resecó este es el fragmento de la endocarditis aquí lleva un pedazo de la valva y cuando se abrió el corazón esto es inmediatamente lo que surgió que esto es la endocarditis entonces pues bueno ahora es muy muy interesante esto nos marca cómo debería de ser el salir de este tipo de cirugías y si se hace un recambio valvular en los pacientes que son menores de dos años la mortalidad temprana es alta si la mortalidad a mediano plazo también es alta y mortalidad a largo plazo pues este es es menor nuestra paciente entra en este rubro entonces una mortalidad pequeña al momento de hacer el recambio también una mortalidad no tan alta en el en el periodo mediato y a largo plazo pues este una buena sobrevida y nosotros gracias a todo el equipo caímos en esta en esta zona en la evolución en terapia intensiva después de la cirugía si la placa de tórax mucho mejor menos congestiva la silueta cardíaca mejor y si lo ven al día 16 y el día 17 bien la el anillo valvular bien bien colocado en esta placa está todavía ventilada mecánicamente esta es la placa de control post-extubación la paciente se llega a extubar sin complicaciones mandamos de los fragmentos del del endocarditis que nos dieron mandamos uno a biología molecular nos reportan estreptocococoneumonia pero no nos reportan nada de resistencia y no llegamos a aislar en cultivo tampoco esto fue en biología molecular pero mandamos un fragmento de 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 la vegetación no llegamos a encontrar nada en en los cultivos y también mandamos a patología para que nos dijeran si había algo más entonces pues tenemos el mismo estreptocococo que habíamos encontrado de forma inicial lo volvemos a encontrar ahí en la en en el fragmento de la endocarditis el día 17 la norepirinifrina muy bajita se extuba de forma programada y a la exploración física el precódio está en normodinámico no tiene soplos en buenas condiciones la biometría hemática pues la verdad es que pues muy bien para estar a un día post bomba y 6.100 de eucocitos 7% de bandas sus electrolitos normales albúmina de 2.8 normal habíamos estado infundiendo albúmina casi todos los días en general sus sus exámenes normales y a las 48 horas se inicia heparina para manejo anticoagulante por la valva las frecuencias cardíacas bajas ahora se dejó un marcapasos evidentemente por seguridad está entrando el marcapasos pero esto es algo que se esperaba no hay aminas ya para el día 18 sus condiciones generales mejores un poco de anemia se llegó a transfundir después y nos reportan histoplasma en orilla negativo hasta 10 días después de haber solicitado la la muestra este es el el ecocardiograma perdón el electrocardiograma pues donde se ve que está entrando el el marcapasos pero esto conforme fueron pasando los días se se fue desapareciendo y la niña tuvo su ritmo sinusal normal y se pudo retirar después el marcapasos el día 18 se hace un ecocardiograma se encuentra normal su fracción de adicción normal la prótesis sin problemas sin fugas no hay gradientes de escenosis o de insuficiencia y las otras válvulas están normales la función del ventriculio izquierdo está conservado y eso es lo que nos da tranquilidad a todos y estas son las placas para que vean el 22 de enero el pulmón la verdad es que mucho mejor la silueta cardíaca normal su válvula bien colocada el 22 de enero se vuelve a hacer un ultrasonido para que viéramos cómo estaba en general las lesiones que habíamos encontrado en el vaso y cómo estaba la 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 grasa púbica que nos habían dicho que era donde tenía la pubitis que finalmente nunca tuvo el hígado normal el vaso ya no se encuentra esta lesión que habíamos encontrado y se egresa de terapia intensiva se va a hospital al tercer piso el anticoagulante se cambia de parina a guarfarina se agrega también ácido acetil salicílico se requita se retira el marcapasos no hay problemas la gentamicina se completa 10 días se suspende y el día 29 se hace una resumen en la magnética de cráneo que ahorita van a ver las imágenes pero la verdad es que está mucho mejor las lesiones que habíamos encontrado en todo el encéfalo algunas todavía persisten pero son mucho menos por ejemplo esta de aquí y teníamos una aquí atrás en el cerebelo que también era muy importante esta también casi desapareció entonces pues la resonancia mucho mejor de todas maneras el protocolo para un paciente que tiene endocarditis son 6 semanas de antibiótico y post cirugía que fue lo que se trató de hacer con esta paciente para el día 31 esta niña tiene un catéter central que se puso en terapia intensiva hace 37 7 de temperatura frecuencia cardíaca de 100 todos nos espantamos se sospecha colonización del catéter se toman cultivos del catéter y se retira se deja 5 días con soluciones periféricas para el antibiótico y se decide poner un nuevo catéter subclavio perdón periférico que quede subclavio para no tener ningún problema y que no llegara a ser 100% central se coloca sin problemas este catéter esta es la placa del 4 lo cual la silueta cardíaca se ve normal y los campos pulmonares se ven sin alteraciones y para el 21 de febrero cuando la niña ya tiene 5 semanas y media de estancia en el hospital bueno 5 semanas de post quirúrgico y 6 semanas de estancia en el hospital se toma electrocardiograma normal ecocardiograma normal laboratorios normales ultrasonio normal resonancia normal y se decide alta del servicio y la verdad es que con una evolución muy favorable durante toda su estancia post quirúrgica este ultrasonido no se encuentra ninguna lesión en el hígado en los riñones tampoco la vejiga normal no hay nada y la parte importante que también nos quitó mucho el sueño es que cuando mandamos la pieza a patología esta es la válvula y nos habían dado un reporte preliminar ahí extraño entonces estuvimos preguntando mucho en patología porque la válvula con el endocardio se ve normal se ven algunas células y la colágena de la válvula y lesión y se veía este infiltrado pero estas este infiltrado que nos reportaron no eran los no era un estreptococo habitual estas bacterias se veían mucho más grandes que un estreptococo normal entonces patología no podía decirnos al 100% si era nada más un estreptococo o si había algo más a esta paciente no se le había decidido agregar antifúngico aunque teníamos el antecedente de las grutas de tolantongo y entonces pues no habíamos encontrado nada en ningún hemocultivo y cuando mandamos esta pieza patología finalmente pues nos dijeron estas bacterias parecen bacterias pero son más grandes que un estreptococo habitual son mucho más grandes es más o menos el triple de tamaño entonces hicieron algunas tinciones especiales lo que hacen siempre en patología es hacer control y hacer una tinción de de la pieza que uno manda entonces hicieron sus tinciones con hematoxilina eosina y pues salió negativo para 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 este hematoxilina eosina y después hicieron esta tinción que en esta tinción es groco es para búsqueda de hongos y era específicamente por el antecedente de las grutas y esta tinción sale positiva esta es la tinción de nuestro paciente este es el control entonces si ustedes ven la verdad es que si francamente es positivo lo que lo que mandamos para groco entonces la pregunta era por qué está saliendo para groco si tenemos todo lo demás negativo y esta es nuestra tinción positiva para groco entonces la verdad es que estábamos sumamente espantados porque no le habíamos puesto tratamiento antifúngico a la paciente tenía muy buena respuesta al tratamiento que le habíamos dejado sin embargo nos estaban reportando esto en patología entonces al final esto es lo que nos reportó patología todos los pacientes que tienen sospecha de endocarditis infecciosa se debe de hacer tinciones especiales las tinciones especiales que se le tiene que hacer a todos los pacientes que tengan endocarditis son todas estas gram ácida y grocote y Nielsen todas y aquí en grocote es para bacterias y para hongos y aquí el resultado fue este cuando nosotros pusimos el antibiótico estos estas bacterias que estaban provocando la endocarditis se modificaron y entonces al modificarse anatómicamente las bacterias se veían más grandes pero tenían para grocote no fueron hongos al final fueron estreptococos mutados y modificados por el antibiótico y aquí está finalmente la bibliografía que nos está dando la razón que aunque hubiera pintado para para atención positiva para hongos no fue hongos fueron bacterias y no tuvimos que aplicar entonces manejo antifúngico con este paciente pero si la verdad es que fue una decisión dura esta es una imagen igualita a la que nosotros tenemos y este es un paciente que se hizo la la este la biopsia post mortem de un paciente que tenía endocarditis bacteriana pero es un paciente mayor de 77 años pero la imagen es igualita a la que nosotros habíamos encontrado entonces patología en este sentido pues si hubo un papel muy importante para podernos decir no hay que buscar nada más es solamente una endocarditis bacteriana no es una no es una endocarditis mixta por hongos y por bacterias y con el antecedente de la gruta eso es lo que nos había pues dado dado muchísimo muchísima lata y bueno esa es la esa es la presentación no sé si existan muchas gracias Lalo al contrario estoy viendo a ver si alguien levantó la mano el doctor Farca pregunta por supuesto buenos días Eduardo muchas felicidades muy buen caso solamente para comentarte en el en las últimas en los últimos minutos de presentación sin duda alguna la clínica es la clínica salga lo que salga ¿no? sí ahora bien pero pero cuando patología nos dice oigan cuidado aquí hay algo que pinta diferente híjole pues si nos pusieron a sufrir sí pero la clínica es la clínica sí el tratamiento lo habíamos manejado este pues dirigido a bacterias y de repente nos dicen oigan está pintando para hongos híjole pues estábamos estresadísimos porque dijimos y más con el antecedente de la cueva de la gruta sí llevábamos 15 días con un manejo y dijimos no puede ser que nos hayamos tardado tanto como para para empezar un manejo antifúngico después ¿no? y patología se tardó 10 días en reportarnos bueno por último quisiera hacer un comentario en cuanto al seguimiento y este la profilaxis de esa válvula nueva ¿no? siempre hay que tomar en cuenta que los pacientes que tienen recambio valvular deben estar con profilaxis sobre todo cuando van a hacer arreglos dentales sí sí esta niña hay que avisarles antes de que entren a cirugía dental o cualquier cosa que es bastante frecuente se da claro cualquier procedimiento ya no les comenté pero esta niña estuvo anticoagulada con warfarina durante 6 meses y después obviamente con controles de cocardiograma se verificó que la válvula no tuviera nada más que estuviera completamente limpia para poder suspender el anticoagulante y cada vez que la niña va a hacerse cualquier cosa cualquier cosa nos echa un grito para ver si tiene que tomar algo y la profilaxis se la damos con homoxigenia y ácido clavulánico y ha estado perfecta cada vez que va al dentista a la limpieza obviamente hablamos con el dentista y esto es un manejo de equipo el cardiólogo el infectólogo un servidor todos siempre estamos ahí al pendiente de cómo está y aunque ella ya no nos habla porque pues es una niña ahorita de 14 años que va baila hace tiene vida normal nosotros de forma pues este no constante pero si periódica le mandamos un mensajito cómo están cómo van cómo está este ha estado ha estado increíble y que seguro que mencionas lo de los dientes porque yo hice una revisión sobre eso alguna vez me fui a dar una plática a un grupo de dentistas sobre profilaxis dental y la verdad es que es este lo que se ha observado es que no es o sea si es con el procedimiento los procedimientos tienen que en un paciente si tienen totalmente tienen que tener profilaxis y demás pero más que eso o sea esa paciente aún sin procedimiento podría tener un problema serio si no tiene una higiene dental así pero perfecta si tiene que una higiene dental de 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 10 porque una caries que se descuidó déjate tú cuando le arreglen la caries la simple presencia de la caries aunque no se la traten es más peor todavía si no se la tratan entonces entonces ahí la 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 higiene dental de la niña tiene que ser o sea súper exhaustiva impecable y el problema que tuvimos fue que se atravesó la pandemia entonces esta niña cuando sale del hospital sale en febrero la pandemia empieza en marzo y a ver cuando la revisa el dentista estuvo cerrado todos los consultorios dentales estuvieron cerrados y el paciente obviamente con terror de ir al dentista este entonces ahí quieren hacer pregunta la doctora Chirinos y el doctor Juan Pablo Onda José Pablo Adelante doctora Yasmín Hola Hola Lalo muchísimas felicidades la verdad muchísima presentación muy bien y digo yo me imagino el estrés por el que pasaron yo tengo bueno tengo varios varios aspectos el primero qué razón dieron para que el streptococco neumonio que salió en un inicio volviese a aparecer después de tratamientos que realmente eran sensibles con una bacteria sensible finalmente cómo explicaron que no hubiera llegado el antibiótico ahí a pesar de que los manejos pues fueron descritos en una forma impecable ese es la primera la primera el primer punto el segundo es que aunado a lo que decía Pedro todo lo que lo que vaya a ser porque tú bien dijiste en la decisión del procedimiento quirúrgico pues nosotros manejamos a niños que están empezando la vida que todavía no llevan esa etapa y bueno se toma una decisión entonces hay unas guías de la academia americana justo todo para prevenir en pacientes cardiópatas que si se las das ella la puede manejar y viene todos los diferentes elementos y eventos que tiene que utilizar profilaxis y la profilaxis indicada son de la academia este ¿cómo se llama? del American Heart Association entonces vienen súper bien y ella lo puede tener la siguiente es que todo lo que produce bacteremia como tú decías bueno la situación de si estaba anticoagulada cuando tuviera menstruación y en relación a eso existe como hablábamos de la parte de la bacteremia y tampoco son candidatas a utilizar este ¿cómo se dice? tampones porque producen bacteremia todo lo que produzca bacteremia y entonces ella va a tener que va a tener que tener un cuidado especial con esas situaciones no está de más pero incluso también en cuanto a su vida sexual debe ser si normalmente uno debe ser cuidadoso ella también lo debe ser entonces yo creo que esa es la parte muy importante que nosotros como pediatras pues son los aspectos que debemos tomar todo lo que va a implicar en su educación para su protección para su autoprotección que incluye dentro de todos los procesos que pueden provocar bacteremia como decía Pedro desde una caricia pero todo lo que provoque bacteremia ya hice a Acapulco y a donde se fue ya era así hasta sin tener nada en el corazón pero te felicito entonces lo del streptococos de un momento sí me quedó ¿cómo lo explicaron? fíjate que no hubo una explicación franca porque era un streptococos que era sensible a todo o sea en biología molecular nos dijeron este streptococos tiene cero resistencia entonces nosotros no podemos explicarnos que siendo una niña sana siendo una niña que tenía sus tres dosis de prevenar porque hace 13 años bueno ahora hace 14 años la vacuna de prevenar era los 2, 4 y 12 meses ahí está inclusive documentado el lote de la vacuna que tenemos se le tomaron después anticuerpos antineumococo y si tenía este anticuerpos contra ciertos serotipos no contra todos pero si tenía contra ciertos serotipos entonces no hubo una respuesta y nos sorprendió mucho que en ningún hemocultivo hubiéramos encontrado nada si tomamos también urocultivo tampoco encontramos nada es más en el primer en la primera evaluación cuando se mandó a ser el primer general de orina tampoco creció nada y el general de orina no estaba normal pero no hubo forma de que nos explicaran por qué no había o sea si es un estreptococo normal sin resistencia porque encontramos en todos lados y sobre todo después de 8 días de tener antibiótico aunque hubieran sido 3 orales y 5 sistémicos seguíamos encontrando los estreptococos ahí en en la en la vegetación no hubo forma ¿valdría la pena poner una neumo 23 en ella? se puso otra prevenar y otra neumo 23 ya se aplicaron las dos sí 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 a pesar fíjate es curioso porque infectología dijo no es necesario porque fue un estreptococo habitual normal pero a pesar de eso yo dije no y le puse las dos sí de acuerdo sí 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 muchas gracias gracias y déjame decirte Humberto García que es su cardiólogo ya le dio también todas las recomendaciones de la American Heart Association y este y ya las tiene sí 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 porque así que las tenga ella porque ya como dices ya no dicen entonces ya tienen ellos que que cuidarse a mí me preocupa ya cuando la edad de adolescencia que que empiezan a tener pues otras prácticas no protegidas y eso puede cuidarse mucho sí 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 no pero sí ya las tiene gracias de todos más gracias es muy importante y esas guías de la American Heart están muy buenas para estos chiquitos sí perfecto bueno aquí también José Pablo uno quiere hacer una pregunta adelante José Pablo hola 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 muchas gracias pero hola Eduardo muchísimas gracias por la presentación padrísimo caso qué valiente no me imagino me imagino que chite tú al hilo ahí un buen rato sí oye yo nada más como cositas con las que me quedo así como como medio incompleto en el caso que que chance valdría la pena como ver qué pasó ahí por ejemplo en una diapositiva me reportaban como blastos no sí pero al final al final eran eran bandas no eran blastos ah ok ok ahora este la hepatola esplenomegalia la respuesta tan errática tan rápida tan así tórpida de la paciente con un estreptococo tan normal de la comunidad que entra en un lugar en donde no debería estar no nos haría pensar en una inmunodeficiencia tal vez algo puntual o algo así que valdría la pena como abordar fíjate que sí también la vio inmunología y no se encontró nada la vio inmuno y la vio reuma y no se encontró nada al principio sospechamos en un síndrome hemofagocítico y la empezó a ver inmuno pero al final no encontramos nada también reuma dijimos es una niña de 12 años o sea a lo mejor un problema reumatológico inmunológico y eso que hubiera sido el lo que explotó ¿no? pero al final no se encontró nada o sea y le tomamos todo todo este subclases de inmunoglobulinas todo y era una niña previamente sana que nunca había tenido pues nada o sea nunca había estado hospitalizada nunca había tenido absolutamente nada más que ser una niña normal y sana la clínica no nos checaba tampoco esta neumonía posterior no es algo tradicional en los niños si ustedes ven la imagen de la tomografía y tú ves la placa y la placa la verdad es que pues no se ve mal y luego ves la tomografía y dices chin como que no coincide y a la clínica tampoco coincidía mucho ¿no? la niña prácticamente no tenía tos y entonces una neumonía de ese tamaño sin tos como que no checaba hubo al principio algunas cosas que nunca pudimos explicar claro y ahora hay algunas otras lesiones en la resonancia y todo esto que llaman la atención por su proximidad a la región cortical o paracorticales ¿no? que digo también se ven en algunos otros tipos de patologías este como tipo de smilnisants por ejemplo o que simplemente puedan ser igual como trombólicas pero no tiene ninguna tipo como de de secuela o algo que sea sutil o algo que necesite seguimiento por neuro también obviamente ya no lo mencioné por falta de tiempo pero la vio neurología mientras que estuvo todo el tiempo ahí tiene dos electroencefalogramas que están normales gracias a Dios no dejó ninguna lesión ni focal ni tampoco una lesión en electroencefalograma que ameritara que dejara algún tipo de manejo y tampoco por obvio de tiempo lo comenté pero cuando esta niña en terapia intensiva presentó estas evacuaciones diarreicas y que no tenía sensibilidad lo que llegamos a pensar que fue un émbolo séptico también que se fue ahí a la médula este pero tenemos una resonancia de cuando le hicimos la última de cráneo que le tomamos y la resonancia en toda la médula está normal entonces el microémbolo que se pudo ir ahí a la médula y que provocó esta disminución en la sensibilidad y en el control de esfínteres pues después se recuperó y entonces la niña está neurológicamente íntegra con electroencefalograma normal resonancia normal sin manejo bueno pues maravilloso ya nada más nos quedamos con esas imágenes tiene esas tensiones mágicas ¿no? sí mira inclusive le íbamos a hacer una punción pensando neurología dijo a lo mejor es una vasculitis ahí extraña una vasculitis sistémica hasta un ¿cómo se llama? un cisticerco llegamos a pensar pero ya después cuando vimos el resultado del ecocardiograma dijimos no esto tiene que ser evidentemente en bolos sépticos ya ¿no? pues perfecto pues mil mil gracias también quiere preguntar algo Erika Müller sí gracias por ahí un artículo sí muchas felicidades felicidades a tu equipo por haber sacado esta niña porque realmente me imagino que fueron semanas muy difíciles pero el tema del neumococo te quería preguntar si llegaron a saber el serotipo o sea pudieron aislar y saber porque como decía yasmín pues es interesante que que no respondía al tratamiento pero bueno es que hay algunos serotipos y es el artículo que les envié al chat hay algunos serotipos que ocasionan enfermedades mucho más graves ¿no? como el que dice que es el 38 y hay otros entonces nada más te quería preguntar si supieron llegaron a saber qué serotipo fue desgraciadamente no se pudo aislar el serotipo este sí no no nos pudieron decir resistencia porque reportaron cero resistencia y no no hubo forma de saber el serotipo y no lo pudieron hacer ni aquí en el Ángeles de Interromas ni en Pedregal tampoco y cuando mandamos pensamos mandar nuestra afuera no había forma de aislar nada tampoco entonces nada más nos dijeron estreptococos o neumonía sin podernos decir más sí a lo mejor fue uno de estos que ocasionan enfermedades invasivas ¿no? incluso en pacientes sanos pero pues son de esos estreptococos pues fuertes y horribles sí bueno felicidades gracias gracias Erika por el artículo es que vale mucho la pena y bueno Pedro por último rapidísimo en el hospital como bien saben no hay una terapia intensiva pediátrica como tal y la verdad es que en el momento que esta niña decidimos que la teníamos que pasar a terapia intensiva fueron horas pero en los días la verdad es que no la pasamos bien nadie porque había que iniciarle a minas que se las pudimos poner nosotros periféricas pero la verdad es que no es un no es un manejo habitual ¿no? este entonces ya después de la experiencia que tuvimos con esta niña ya como que se armó un poquito más un equipo de terapia intensiva ya ahí en piso tienen todo el pues todo el mecanismo para para pues empezar a tener aunque si tenemos este Mónica que es de de los pediatras de guardia de piso que es de terapia intensiva si este pues de repente estamos atorados porque no hay específicamente un equipo que esté de base en el hospital ¿no? este y eso sería una de las pues de las conclusiones que tenemos que sacar pues que necesitamos tener terapia intensiva todo el tiempo en el hospital y la verdad es que o sea durante años o sea siempre la verdad es que cada vez que tenemos un paciente que se empieza a poner grave pues si empezamos a sufrir porque dice bueno y ahora como o sea a lo mejor lo va a tener que pasar a terapia intensiva y a quien quien lo va a ver quien le hablo etcétera y ha sido muy inestable a veces hay equipos bien establecidos durante un tiempo tuvimos un equipo muy bien establecido luego este pues bueno hubo ahí diferencias con ese equipo se fueron y como que han ido y venido otros está Mónica efectivamente que la verdad es que es muy buena pero pues Mónica no está todo el tiempo o sea y es o sea sí necesitamos tener un poquito más de certidumbre la verdad eso sí es cierto sí ese sería yo creo que la única crítica que podría hacer ¿no? de lo demás la verdad es que el manejo con esta ya estuvo muy bien la gente de cirugía cardiovascular pediátrica la tuvimos que traer del Instituto Nacional de Pediatría a través de Humberto García este pero un un agente espectacular ellos se trajeron a todo todo el equipo al instrumentista a los de bomba a todo oye incluso me imagino que también trajeron intensivistas cardiólogos o sea cardiólogos intensivistas para para el manejo post quirúrgico ¿no? sí o eso fue a cargo de ahí de la terapia del hospital lo que pasa es que dos de las gentes que se quedaron a cuidarla son son gente que cuida terapia intensiva post quirúrgica en el centro médico y en la raza entonces sí tuvimos la pues la facilidad de que ellos ellos saben muy bien ahí ¿no? entonces por lo menos tú tienes la tranquilidad y también el equipo de cirugía cardiovascular pues estaba ahí súper pendiente entonces éramos hay un montón de personas que estábamos encima pero pero sí da tranquilidad saber que pues quien nos está cuidando está súper capacitado ¿no? es gente de la raza y del centro médico tiene un equipo son como nueve intensivistas unos son del infantil otros son del INP de la raza del centro médico hay uno del 20 de noviembre la verdad es que es un muy buen equipo pero no están todo el tiempo ahí este bueno y el último comentario la resonancia que le hicimos para poder egresarla en el hospital hay dos resonadores pero resulta que los dos resonadores estaban echados a perder entonces esta niña la tuvimos que trasladar a Pedregal para hacerle la resonancia para ver que ya sistema nervioso central y su médula estuvieran normales para poder egresarla pero los siguientes la niña iba feliz porque pues iba en la ambulancia y la trataron como reina la mamá iba vomitando todo el camino este y tuvimos que mandar a alguien del equipo de piso para que la acompañaran a Pedregal y de regreso que eso también logísticamente fue un poco difícil ¿no? pero digo son algunos inconvenientes menores que que se presentó durante el manejo de la bueno pues muy bien pues ya estamos sobre el tiempo Lalo te felicito una magnífica presentación pero sobre todo te felicito por el manejo de la niña que sí yo me consta lo que lo que como te pasó te hizo pasar aceite mal plan y pues bueno pues muchas gracias a todos por asistir gracias y bueno pues nos vemos en la próxima claro que sí gracias 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 y gracias ¡Gracias!